Telemundo presenta Hay que detener la sangre, es la savia de la vida, es el río que nos guía Mi amor por ti es más fuerte que su odio, todo su odio es más frágil que tu amor El único perdón comienza en el olvido Por que tus brazos me han quemado y por tu vida arde mi corazón, mi corazón Quédate mi corazón para que tenga todo dolor cuando hay amor Todo su odio es más frágil que tu amor Nos vio, Arcángel nos vio besándolos y escuchó todo lo que hablamos La estaba chantajeando Lo hizo Bastardo Tampoco le diga así, aquí todos lo adoramos Entonces, ¿por qué está llorando? Porque le va a contar a mi hermano y Nando me va a matar Vámonos de aquí a un lugar lejano, donde nadie nos conozca y empezamos una vida nueva Vámonos ¿No me está diciendo mentiras? ¿Cómo se le ocurre? Eso es lo que siempre he querido, pero nunca había pensado en cómo hacerlo Quiero alejarme de esta tierra ensangrentada Quiero alargarme de esta familia en donde no quieren a las mujeres Si viera la cara que ponen los hombres cuando la que nace es una mujer Lo único que quiere son varones Para continuar con esta guerra Entonces déjeme cumplirle ese sueño, Mona Cúmplame el sueño a mí también Quiero que vea lo que se va a llevar en la maleta Esto no tiene ya razón de ser Ellos no quieren ver lo que puede suceder Si cambias todo el odio por amor No hay que mirar atrás, hay que aprender a olvidar Tomo tu mano y te quiero besar Hasta el amanecer, desaparecer Lejos del mundo y toda su crueldad Solo a tu lado Yo quiero estar, que callen las almas Si no están cantando La canción de amor que conocemos tú y yo Que va que en la guardia no están ayudando Mira, solo necesito que entregues esta carta a Nadia Monsalve, por favor Y que me averigües si está bien, por favor A ver, tómate esto y verás como se te calma Gracias ¿Y si eso qué es? Es una carta para Nadia Monsalve ¿Qué? Déjame ver, mamá Papá, por favor, no la leas, papá Ahora resulta que además de estar enamorada de una Monsalve Te dio por escribir idioteces Mi amor Te amo No la rompas, por favor, papá ¡Te odio! Te odio por lo que me estás haciendo, ¿sabes? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que eso que sientes por esa muchachita es un capricho? Aquí lo importante es la familia Los muertos que hemos tenido La guerra que tenemos con los Monsalve ¡Eso es lo importante! Nando Tengo que salir a encontrarme con la persona de la que te hablé Muy bien ¿Pasa algo? ¡Pasa que los odio todos! ¡Los odio con toda mi alma! ¡Te odio, papá! Muy bien Voy a conocer al hombre que va a hacer el trabajo Entonces el hombre con el que vamos a hablar va a conseguir los explosivos Y va a hacer volar al perro ese por los aires Exactamente, Nando El tipo es un matón de primera Y hacer explotar cosas es su especialidad ¡Bum! Muy bien Va a tocar quedarse a ver el espectáculo de los Monsalve borlando por los aires Y claro Huguito también, el que está cuidando a la mona Por favor Todo, Nando Todos esos perros van a irse a voy a hacer infierno Ya era hora Ratas Ahora sí le parezco linda Usted es un manjar, una delicia, un volcán ¿De verdad? Me gustó mucho, mona ¿Y todavía querés llevarme lejos de aquí? Ahora más que nunca Si me está diciendo mentiras ¿Cómo le voy a mentir a la persona que me va a regalar mi libertad? Mañana es el canje Vámonos esta noche, mona Evitemos ese encuentro Dame unas horas Así no quedó tan mal con esta familia Pero, mona No sabemos que están planeando La cosa se puede poner peligrosa Tienes razón Voy a ver qué está pasando ¿Qué pasó con Nadia? La saqué del sótano, Manny Y la amarré en su cuarto Pero ¿sabes qué estoy pensando? Que cuando acabe todo esto, el intercambio, me la quiero llevar lejos ¿Lejos? ¿Lejos a dónde? José, Manny, lejos A otra ciudad, a otro país Lejos del imbécil de Arcángel Barragán Hablando de ese imbécil Ferneli necesita saber cuál es su primer trabajo Precisamente, Ferneli Arcángel Barragán El menor de esa familia ¿Dónde lo encuentro? Hasta donde sabemos está en el hospital El cuento es el siguiente Mientras nosotros hacemos el intercambio, el canje Usted se encarga de Arcángel ¿De acuerdo? Lo que digan Estoy preparado para todo eso Y más Llegó el hombre Llegó el hombre que esperamos Quiñones Señor, gracias por venir Mi hermano, Nando Barragán Mis hombres Mis hombres El Diablo Y Tito Mucho gusto Hablemos de trabajo ¿Quieren tomar algo? Whisky 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 Quiñones, ¿le quedó claro lo que necesitamos? Sí, sí, señor, sí Ustedes lo que quieren es que llenemos a un cristiano de explosivos Y se lo mandemos a los Monsalve, ¿verdad, señor? La pregunta es si pueden hacerlo para mañana y cuánto me va a costar Sí, sí, señor Lo podemos hacer para luego Pero primero hablemos del trabajo y luego del dinero Don Nando ¿En dónde está el muñeco? Cerca, Quiñones Muy bien, entonces Si les parece, comencemos a trabajar de una vez Porque detonar un explosivo a distancia nos va a tomar tiempo Un momento, un momento Supongamos que usted se ha escogido Narciso me dijo que era usted Que usted era bueno Pero ¿cómo sé que estos dos son buenos? Ay, señor Señor Muchachos, demostrémosle a los señores ¿Esta porquería que es?